La Reserva de Cabo de Palos es un espacio natural protegido donde solo unos pocos pescadores pueden pescar utilizando métodos tradicionales. En la Reserva hay una enorme cantidad de peces de gran tamaño que cumplen una función vital en el entorno marino y garantizan la sostenibilidad de la pesca. Aquí, por ejemplo, un mero puede llegar a pesar 80 kilos. Pero no solamente meros, hay barracudas, falsos abadejos, lechas, jureles tropicales, hay una gran cantidad de especies. En la Reserva es evidente y es sabido de todo el mundo que existe la pesca furtiva. De hecho, el Bajo de Fuera, que es donde menos vigilancia hay porque está más lejos y donde menos se ve, pues hay bastantes menos peces. Cada vez más a menudo buceadores y comerciantes de la zona se topan con furtivos y con métodos de pesca ilegal que están esquilmando la Reserva. Unos cabos, se ven por allí, anzuelos. Ayer, ayer había un barco. Tuvimos que denunciar un barco que había entrado en la Reserva Integral de Pesas. Pero con los recortes cada vez hay menos vigilancia y cuando dan la voz de alarma rara vez obtienen respuesta. Son algunos restaurantes de la zona los que precisamente venden este pescado obtenido de forma ilegal, enriqueciéndose así a costa del ecosistema.